Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en el tiempo antiguo se creía que un país entre más dioses tenía, era un país más fuerte, más bendecido, porque al fin y al cabo si este Dios no puede, pues podrá este otro, y si este no alcanza a suplir, pues le ayudará a este otro, y entre dos podrán, y si este no puede, pues el otro vendrá y le tenderá la mano, así operan hermano las naciones, así operan los brujos, uno anda peleando contra el otro de influencia con influencia, y uno queriendo deshacer lo que el otro hizo, andan buscando autoridades en esta tierra, influencias de poder en esta tierra, demonios y tantas cosas, pero el pueblo del Señor no necesita esas influencias, porque hay una influencia mayor que esas, la influencia del poder de Dios, es la influencia más grande sobre el cielo, sobre la tierra, en toda necesidad, ese poder es más que suficiente para sacar a su pueblo en victoria, y darle el triunfo que necesita en todo su caminar, aleluya, en el tiempo antiguo al pueblo de Israel lo miraban como un pobre pueblo, porque pobrecillo, no más tiene un solo Dios, no más les alcanzó para un Dios, pobrecillos, ¿verdad? porque todas las naciones, el Dios este, el Dios del otro, el Dios de aquí, el Dios de allá, y cada Dios lo usaban para una cosa, así vive el mundo, con diferentes deidades, si tengo una necesidad con mi vida de amor, con el romance, voy a poner a pularlo de cabeza, y no lo levanto hasta que me responda, oiga, cada cosa, para cada situación, se me perdió una gallina, se me perdió una vaca, está ahí el personaje que me va a ayudar a encontrar esta vaca, esta gallina, todo eso se mueve en nuestros pueblos latinos, es la ignorancia de la palabra de Dios, Dios, pero Dios dice, hijo, y yo quiero que me conozcas, que conozcas al Dios verdadero, y yo quiero que te des cuenta, que desde la necesidad más pequeña que tengas, hasta la necesidad más grande que tengas, y yo te puedo sacar adelante, y yo te puedo sufrir cada una de tus necesidades, aleluya, vale ese aplauso al rey en esta hermosa y maravillosa mañana. Dios dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no quiero ayuda de nadie, porque no necesito ayuda de nadie, primeramente dice el Señor, que los ídolos de las naciones son vanidad, que nada pueden hacer, pero vamos a estar mirando este tema más a fondo, y vamos a estar hablando aún de las manifestaciones que hay, a un nivel de imágenes, a un nivel de tantas cosas que hay, y que la gente llega a creer, y a convertir en deidades, diferentes cosas, porque miraron una señal, porque miraron un milagro, porque miraron tantas cosas, pero no se da cuenta el hombre a la mujer, que la palabra dice que el mismo Satanás, se puede disfrazar como ángel de luz, para hacer señales y proezas, pero el pueblo de Dios no anda por buscar señales, por eso es que mucho pueblo aún se distrae, y mucho pueblo se confunde, y termina todo errante, porque anda buscando señales, y quiero decirte, aún los brujos hacen señales, y tú no puedes caminar por las señales que alguien haga, el pueblo de Dios ha de vivir por su fe, el justo por la fe, vivirá, la fe en la palabra de Dios, la fe en lo que Dios ha dicho, la fe en lo que el Cristo de la gloria ha hablado, esa es la fe del Hijo de Dios, esa es la fe del cristiano, no puede ser otra cosa, no debe ser otra cosa, entonces dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no quiero ayuda, no quiero ningún compañerismo, no tengo ningún compañerismo con ningún Dios, ninguna deidad, porque solamente yo soy Dios, y fuera de mí no hay nadie, cuando Moisés tuvo aquella experiencia con el Señor en la zarza ardiente, y el Señor le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto, ve y sácalo, y le dice Moisés, bueno, ¿y qué les diré? ¿Quién me envía? Ve y diles, yo soy el que soy, te envía, Señor, pero ¿qué clase de nombre es ese? Yo soy el que soy, ve y diles eso, yo soy el que soy, ¿y cómo que tú eres el que eres? Ve y diles que no hay otro, que tendrán muchas deidades, pero yo soy el que soy, yo soy el verdadero Dios y la vida eterna, yo soy el único Dios verdadero, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el Dios que no fue creado, sino el creador de todas las cosas, todos los otros dioses fueron creados, fueron inventados, pero el Dios de los cielos, Él no tiene principio ni tiene fin, es el que se siente en la eternidad, y gobierna la eternidad, porque es el Dios no creado, pero vamos a mirar cosas muy hermosas, vamos a la palabra, dice la escritura, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice no te harás ninguna imagen, ni de lo que hay allá en el cielo, que en el cielo está San Pedro, y que en el cielo está San Pablo, y que está fulano y sultano, dice no te harás ninguna imagen, que hay ángeles en el cielo, que hay querubines, que hay serafines, no te harás ninguna imagen, pero que entonces, que todas esas deidades, o todos esos espíritus ángeles, los santos del tiempo antiguo, Abraham, que está en la presencia del Señor, Moisés, que está en la presencia del Señor, que está en la gloria del Señor, Señor, no te harás ninguna imagen, de lo que está arriba en el cielo, pero que tiene de malo, si son personajes buenos, si son personajes que fueron santos, que llevaron una buena vida, dice el Señor, no te harás imagen, ni de lo que está en el cielo, no quiero ninguna imagen, de lo que hay en el cielo, y tampoco de lo que hay en la tierra, y tampoco de lo que hay debajo de la tierra, no quiero imágenes, no quiero imágenes, ni de lo de arriba, ni de lo de la tierra, ni de lo de abajo de la tierra, no te harás imagen, y ninguna semejanza, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, pero cuando nos está hablando de esto, tenemos que leer también el versículo 5, para entender el contexto de ello, el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, oiga, cuando dice que no te harás imagen, está hablando de hacernos una imagen, de algo que esté en el cielo, de algo que esté en la tierra, o debajo de la tierra, para inclinarnos a ella, para honrar aquella figura, aquel objeto, dice, no quiero ni que te inclines a ellas, ni que las honres, ni que las tengas en una alta estima, como algo especial, como un medio para llegar a Dios, como un medio para obtener un favor de Dios, dice, eso es abominable delante de mis ojos, eso es repugnante delante de mis ojos, no lo digo yo, mi hermano, no lo digo yo, amigo, que estás en este lugar, lo dice la palabra de Dios, dice, no quiero que hagan esas cosas, y vamos a estar mirando, porque Dios dijo eso, pero primeramente dice, no me agrada que las hagan, no me agrada que te levantes imágenes, para poder honrarlas, para inclinarte a ellas, y de ahí, hermano, es de donde el Señor, nos ha sacado, mi hermano, mi hermana, ¿por qué razón? porque anteriormente, se dice, o le decían a uno, uno mismo decía, que solamente usaba una imagen, para de repente, ahí, recordarse, o para inspirarse, y que no se adoran, que se veneran, se dice, pero hermanos, el asunto es que se están honrando, se están usando como medios, para recibir un favor de Dios, se están usando como medios, para obtener algún milagro, alguna necesidad, alguna sanidad, hay gente que ni siquiera va a Dios, hay gente que va directamente, a una imagen aquí, allá, para buscar recibir aquel favor, y van y se arrodillan, van y se postran, van y honran esas imágenes, y el Señor dice, eso no me agrada a mí, solamente al Señor, tu Dios, adorarás, y solamente a Él, le servirás, Satanás trató, de hacer que el Señor, se arrodillara, y adorara, al mismo enemigo, pero el Señor le dijo, no, porque escrito está, mira que si te postras, y me adoras, te haré los reinos de la tierra, si te postras, y me adoras, yo voy a hacer un milagro en tu vida, yo voy a sanarte, yo voy a ayudarte, prefiero quedarme enfermo, pero adorando, a mi Dios, a mi Señor, a mi Rey, prefiero seguir batallando, con mis problemas, que a buscar una puerta falsa, porque es mentira, porque al final de cuentas, será un engaño, solamente para mi vida, si me explico mi hermano, entonces, no es una verdad de Dios, sino una mentira del enemigo, el enemigo siempre ha desviado, el corazón de los hombres, el corazón de las mujeres, y muchas veces, en vez de esperar en Dios, en vez de confiar en Dios, el enemigo va a presentar puertas fáciles, puertas falsas, diciendo, mira, para qué esperas, has estado orando, por un mes, por qué no vas y consultas, aquel que lee las cartas, a ver qué te va a pasar, por qué no corres, allá, a aquel otro lugar, que te hagan una limpia, a lo mejor, si te hacen una limpia, se acaba el problema, te van a hacer una limpia, pero de dinero mi hermano, mejor ven que te limpie, la sangre de Cristo, y deja que el Señor, sea el que haga las maravillas, que Él quiere hacer, solamente limpia al hombre, solamente Él cambia, el camino del hombre, solamente Él purifica, la vida del hombre, dale ese aplauso al Rey, en esta mañana. Aplausos.